Anoche balearon por séptima vez la oficina del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe en Rosario. Está ubicada esta oficina en Pellegrini y Elcina. Otro ataque a balazos que tuvo lugar este miércoles a la noche. Cuatro delincuentes aparentemente balearon el frente de esta sede del servicio penitenciario provincial. Se trata de un edificio solamente de oficinas. Es la séptima vez que es blanco de este ataque. Los vecinos ya saben que cuando se escuchan tiros el blanco es esta casa vieja que está en la ochava de Alsina y avenida Pellegrini. La balazera en esta oportunidad solo dejó daños materiales. No hubo heridos y a esta altura tampoco tanta conmoción como decíamos entre los vecinos. Ya están acostumbrados lamentablemente según expresaron en el lugar.